Yo no tengo garantía Que viva la soltería Así me voy de fiesta Y te regreso al otro día Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y te regreso al otro día Y si no te gusta, pa' afuera A la calle Así me voy de fiesta Y te regreso al otro día Yo soy así Así me voy de fiesta Y te regreso al otro día Así me voy de fiesta Y te regreso al otro día Oye, casa de la santa Ahora se viene lo bueno La maravilla de Cuba llegó Dame un chumba, Susana Dame un chumba Dame un chumba, Susana Dame un chumba Y que levante la mano Las mujeres solteras Las mujeres que se...